De esta forma tan sencilla podemos aprovechar todo aquello que nos aporta el aguacate ya que como ven sus semillas son muy fáciles de identificar y al realizar el siguiente proceso este es el resultado. A la semilla la llevamos a un recipiente con agua y como ven tiene unos palitos los cuales me van a servir de soporte ya que la mitad de la semilla la que debo mantener hidratada. Es importante cambiar el agua cada tres días para evitar malos olores, proliferación de mosquitos, también debemos estar atentos para que la semilla no coja el moho y así aseguramos un crecimiento más saludable de sus raíces. Tal vez estás preguntando cuánto tarda este proceso pues les cuento que tarda entre 90 a 120 días en estar listas para el trasplante. Y es que cuando cultivamos el aguacate es como cultivar el oro verde ya que contiene alrededor de 15 nutrientes que van desde calorías, carbohidratos, proteína, fibra, vitaminas como la A, la C y la E, minerales como el potasio, magnesio, fósforo, hierro, calcio, sodio, entre otros. Es por esto que al consumirlo tenemos la ventaja que al ser rico en fibra no solo nos ayuda a perder peso sino también reduce el azúcar en la sangre y el riesgo de muchas enfermedades. Otra de las ventajas es que al consumirlo promueve el tránsito intestinal y de esta manera evita el estreñimiento. Y es que al ser rico en vitamina E protege las membranas de las células las cuales nos ayudan a prevenir el desarrollo de enfermedades degenerativas como el cáncer. Como ven el aguacate no solo es alimento sino medicina a nuestro cuerpo ya que actúa en el sistema nervioso debido a su riqueza en ácido graso, magnesio, vitaminas del grupo B. Es un excelente alimento regulador del sistema nervioso por lo que está específicamente indicado en situaciones de estrés tanto físico como mental. Como ven es de esta forma tan sencilla que podemos germinar el aguacate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!